Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, las familias que amamos, la libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas. Ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. Con tus talleres vibran los motores. Si esporrotean los yunques, surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abra nuestra alma al reprendor del cielo. Grave en ella, dulce afecto al maestro y a la escuela. Infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de heres y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Mi marca es la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, mexan, tamar, tarik, destechan, guau, no se guau, ipan. Mucsun, tegu, ipan, degeman, paniguelis. Mientras diputados reconocen la existencia de plazas fantasmas, finaliza quinto día de allanamiento en la sede legislativa. Ministerio de Salud concluye segunda fase de vacunación contra el COVID-19 al personal médico de mexicanos. Gobierno del presidente Bukele desarrolla medidas para recuperar la economía, al tiempo que sigue siendo reconocido por el buen manejo de la pandemia. Brasil sigue enfrentando una crisis sanitaria tras el colapso de hospitales a causa del COVID-19. Iniciamos el detalle de la información. Durante la semana, la Fiscalía General de la República ha realizado una serie de allanamientos a las oficinas de la Asamblea Legislativa en busca de información sobre la existencia de las presuntas plazas fantasmas en ese órgano de Estado. Desde el martes se realiza un allanamiento en las instalaciones de la Asamblea Legislativa como parte de las diligencias de investigación ante las presuntas contrataciones irregulares y que salen a la luz a poco más de un mes de que los partidos tradicionales pierdan su hegemonía en ese órgano de Estado. Varias oficinas administrativas de la Asamblea Legislativa siguen siendo allanadas, entre estas recursos humanos, unidad financiera, gerencia de sistemas informáticos y otras para inspeccionar todo lo relacionado a las contrataciones y salarios de los trabajadores. El 10 de marzo recién pasado, el sindicato de la Asamblea denunció que existen más de mil plazas irregulares en la institución y que pesan sobre personas que no se han presentado a trabajar en todo lo que lleva a la actual legislatura y que comenzaron a llegar hasta la semana anterior. Durante las pesquisas han revisado abundante documentación histórica relacionada a planillas, horarios, marcaciones y asignaciones de los trabajadores, sin que hasta el momento sea posible conocer una conclusión. Con información de Héctor Peñate, Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Y la Fiscalía General de la República continúa con el allanamiento en la Asamblea Legislativa con el fin de investigar e indagar sobre las constantes denuncias sobre las plazas fantasmas. De manera sorpresiva, se inició el allanamiento en la Asamblea Legislativa para realizar diligencias y otras pesquisas relativas a verificar la existencia de las plazas fantasmas, el tema que ha acaparado la atención del país durante toda la semana. Hay un agio popular que quien dice que quien nada debe, nada teme. Ojalá que la Fiscalía, ojalá que el señor fiscal Raúl Melara se porte a la altura y pueda realizar una investigación exhaustiva. Los documentos que circulan en las redes sociales son parte de las pruebas que serán presentadas, además de los mismos testimonios de algunos diputados que confirmarían los hechos. Incluso, el actual presidente de la Asamblea, Mario Ponce, afirma que algunos legisladores solicitan que sus empleados no marquen. Habrán algunos empleados que algunos diputados han pedido la no marcación y es por el trabajo que me imagino desarrollar. También determinar con la misma investigación quién o quiénes pudieron haber participado en distintas calidades en ese hecho y por ende establecer algún tipo de responsabilidad. Dentro de la misma investigación, se pretende descubrir qué diputados son los que dan las órdenes de este tipo y se persiguen al menos cinco delitos, entre ellos peculado y actos arbitrarios. Y por otro lado, gracias al Plan Control Territorial, la Policía Nacional Civil ejecutó la operación Espino 2, con el que nuevamente da un duro golpe al narcotráfico, tras incautar 200 kilos de cocaína valorados en más de 5 millones de dólares. En dicha incautación se ejecutó la captura de dos personas, quienes eran procesadas por tráfico ilícito de droga. Las personas que transportaban dentro de un camión los 200 kilos de droga y más de 5 mil dólares en efectivo fueron capturados por la División Antinarcóticos. Los sujetos fueron identificados como Óscar Antonio Ponce y Francisco Javier Ayala, luego de realizar un operativo denominado El Espino 2 en la zona costera de los departamentos de San Miguel y La Unión. Con esta acción se logra desarticular las finanzas de las pandillas, las cuales se dedican al narcomenudeo, según informaron las autoridades. El director de la Policía Nacional Civil, por su parte, informó en su cuenta de Twitter que en lo que va del año se ha incautado cerca de 1.000 kilogramos de diferentes tipos de droga, valorados en más de 18 millones de dólares. Asimismo, han capturado a más de 600 personas relacionadas a los delitos que tienen que ver con droga. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y sobre el tema del COVID-19, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha realizado buen manejo de la pandemia, acción que ha sido reconocida a nivel internacional. Actualmente desarrolla otras medidas necesarias para recuperar la economía. Por ejemplo, creó un fideicomiso para apoyar la recuperación de las micros y pequeñas empresas, destinando 600 millones de dólares. Además, se van a distribuir cerca de 18 millones más en fondos no reembolsables a los artistas, artesanos y pescadores. Además, 10 millones de dólares adicionales para taxistas, propietarios del transporte escolar y turístico, entre otras medidas que respaldan aquellos sectores impactados de forma negativa debido a la pandemia del COVID-19. Y simultáneamente, las medidas enfocadas a recuperar la economía, la implementación de las dos dosis para combatir la COVID-19 continúa. En la jornada de vacunación al personal de salud de mexicanos se concluyó con la siguiente nota. Le vamos a comentar los detalles. Después de varios días y siguiendo un estricto protocolo en la unidad de salud ubicada en mexicanos, se concluyó la segunda fase de vacunación contra el COVID-19 a personal de segunda línea, quienes se muestran satisfechos por tomarse en cuenta para la inmunización. La gente es una ayuda que nos da a nosotros como primera línea, ¿verdad? Y nos está protegiendo y nos ayuda a protegernos a nosotros. Igual, a proteger al usuario y a nuestros familiares. Bastante bien porque con el riesgo que nosotros tenemos como personal de salud, ¿verdad? De primera línea, con trasladar pacientes COVID-19 positivo, es un alivio saber de que vamos a estar un poco más protegidos, aparte de las medidas que nosotros tomamos con los equipos de protección. A diario fueron vacunados 400 trabajadores del área de salud, a los cuales se les aplicó la primera dosis del fármaco que ayuda a combatir el virus. Hemos tenido algunos y al final terminan también siendo positivos, entonces fue ahí donde. Pero sí, me parece una acción bastante buena de que sea como una prioridad. Cada uno recibió una tarjeta de vacunación donde se indica la fecha exacta de la segunda dosis, para los héroes que en medio de la pandemia han atendido a todos aquellos que lo necesitan. Pero la verdad es que es un poco difícil, ¿verdad? Pero gracias a Dios estamos con bien todavía. Es parte de la vocación ayudar a las personas y poder ver que las personas salgan adelante en este proceso, pues a uno le da satisfacción. Con el proceso de inmunización, las autoridades y trabajadores de salud piden a la población no confiarse, continuar con las medidas y así evitar contagios en el núcleo familiar. Ana Yancy Abrego, Noticiero El Salvador. Y las buenas noticias para la población salvadoreña surgen tras conocerse que 10 hombres y 5 mujeres obtuvieron el alta médica en el Hospital El Salvador. A diario, el centro médico que atiende pacientes de COVID-19 se complace en poder recuperar a más salvadoreños, gracias al esfuerzo de todo un personal que se mantiene en pie para continuar salvando vidas. Desde que cruzan la puerta y bajan por la rampa en silla de ruedas, se nota en los saludos y ojos la alegría de volver a casa con sus seres queridos, luego de batallar contra el COVID-19. Conte a Dios, gracias a Dios que todo salió bien, ¿verdad? Agradeciendo a Dios, al personal médico, atención a que me dieron excelente servicio. La verdad que mira, ahí lo tratan bien, lo mejor, lo mejor que puede haber. Muchos familiares llevan a sus pacientes una muestra de cariño para dar la bienvenida nuevamente al hogar. Las flores no pueden faltar en este reencuentro. Y las palabras de agradecimiento al personal médico tampoco faltan. Bendito sea Dios, bien, agradeciendo mucho la atención, el cuidado, la entrega del personal, el cariño. 15 pacientes salieron por la puerta principal, victoriosos porque ganaron esta batalla. Y regresan a sus hogares a continuar cumpliendo las medidas de bioseguridad para recuperarse de la enfermedad. No sin antes destacar el esfuerzo que todo un equipo realiza para que esto sea posible. El personal que está aquí es altamente último nivel, digamos, la atención súper. Los pacientes recuperados hacen un llamado a la población a continuar implementando las medidas sanitarias y de ser necesario no salir de casa para proteger a las familias salvadoreñas, sobre todo a los adultos mayores y aquellos con enfermedades crónicas, quienes se encuentran propensos a complicaciones por el COVID-19. Y respecto a las afectaciones ocurridas a nivel mundial por el COVID-19, le comentamos que esta enfermedad terminó con la vida de 10.217 personas solo en el último día y más de 507.000 dieron positivo a la enfermedad. Con estas cantidades, el total de fallecimientos desde el inicio de la pandemia ascendió a 2.7 millones y los contagios son más de, escuche bien, 122 millones en todo el mundo. Y a nivel del continente americano, varios países sufren una alza de contagios de COVID-19, entre ellos Brasil, que su situación no da signos de mejora. Desoladas están las playas de Río de Janeiro. El alcalde las mantiene cerradas ante el alarmante índice de contagios de coronavirus. Brasil es el país que más muertos diarios está reportando y en el último día se perdieron 2.438 vidas y las personas con diagnóstico positivo fueron más de 79.000. Chile, que batalla con su segunda ola de contagios, registró en la última jornada 7.084 infecciones, la mayor cifra desde que el virus llegó al territorio. Para intentar frenar esta alza, las autoridades mantienen en cuarentena a casi 9 millones de habitantes, incluidos los del centro de Santiago. Por su parte, México es el tercer país en número de fallecidos con más de 197.000. En su último balance, las autoridades sumaron 613 decesos y 5.722 infecciones. Actualmente, los casos activos son más de 36.000, la mayoría concentrados en la ciudad y el Estado de México. Finalizamos en Estados Unidos, donde 62.000 personas se contagiaron de COVID-19 en el último día y 1.650 fallecieron, por lo que el total desde el inicio de la pandemia subió a 540.000. Según expertos, el país podría experimentar otro aumento de casos. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Y mientras que en Europa, la tercera ola de contagios inicia debido a la propagación de las variantes del COVID-19, Francia ha decidido aplicar un nuevo confinamiento y en Reino Unido se habla de un verano sin salir de ese país. En Francia, un tercio de los ciudadanos iniciaron el tercer confinamiento en un año de pandemia, aunque menos restrictivo que los anteriores. También se aplica un toque de queda en todo el país a partir de las 7 de la noche. La medida es para 16 departamentos, incluida la región de París, y durará unas cuatro semanas. En Italia se registraron más de 23.000 casos de COVID-19 y 401 decesos en 24 horas. La región de Lombardía, el epicentro de la pandemia durante la primera ola, está reportando actualmente la mayor cantidad de nuevos contagios. En Alemania, la tasa de incidencia semanal de casos por cada 100.000 habitantes se elevó a 99.9. En el último día se registraron 16.000 nuevas infecciones de coronavirus y 207 personas murieron por complicaciones con la enfermedad. Y para los británicos llegan malas noticias. Un asesor del gobierno dijo que ve improbable que los ciudadanos viajen al extranjero para el verano debido a la propagación de las variantes del COVID-19. Desde febrero, el Reino Unido no permite la salida sin justificación y los viajeros deben hacer cuarentena en hoteles. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Y en el territorio nacional, como parte de las estrategias para garantizar un retorno seguro y digno a clases, el Ministerio de Obras Públicas continúa trabajando en el mejoramiento de la infraestructura escolar. Las administraciones anteriores dejaron recintos educativos en precarias condiciones. Parte de los centros educativos reparados no cuentan con baños, portones, puertas y presentan daños en los techos. El gobierno del presidente Nayib Bukele también está trabajando en la iluminación de estas aulas. El gobierno continúa la verificación de centros escolares previo al regreso a las aulas seguro y sin riesgos de contagio del coronavirus. El Ministerio de Educación y la ANDA inspeccionaron la calidad del servicio de agua potable en instituciones educativas de San Salvador. 1.0, lo que indica que tiene una buena barrera ante cualquier agente patógeno. El objetivo es garantizar un regreso seguro a clases. La ministra de Educación y el presidente de la ANDA recorrieron varios centros educativos de San Salvador para verificar la cantidad y calidad del agua que será suministrada a los estudiantes a partir del 6 de abril. Estamos verificando de manera directa algunos centros educativos como los que hemos visitado este día, el Inframen, la República de Panamá, Griselda Celedón y esta parvularia en la que estamos en este momento. Con la reanudación académica semipresencial cobra mayor relevancia contar con este líquido para prevenir contagios de la COVID-19 en los centros educativos. Toda el agua que hemos observado está en la calidad suficiente para poder recibir a los niños en la cantidad y calidad suficiente. Durante la inspección, el presidente de la ANDA, Rubén Alemán, también tomó nota de las necesidades de los centros escolares con el fin de mejorar el servicio de agua potable. Hay escuelas que poseen tanques en donde hay que instalar alguna válvula reductora de presión. Nosotros como ANDA contamos con esa expertise, ese know-how, donde podemos proporcionárselo de manera inmediata al Ministerio de Educación. Cerca de 4.500 instituciones educativas, entre privadas y públicas, cuentan con la autorización para recibir a alumnos en la modalidad semipresencial tras cumplir con los requisitos establecidos por los Ministerios de Educación y Salud, Edgar Jurado. Noticiero El Salvador. Y como parte del Plan Control Territorial que busca una integración social, el Ministerio de Obras Públicas ha iniciado con la construcción de una cancha en el municipio de San Sebastián, en el departamento de San Vicente. El proyecto busca crear espacios de sano esparcimiento en la zona y se tiene previsto que esté finalizado aproximadamente en tres meses. Los trabajos ya han iniciado. Es un proyecto para beneficiar a cientos de personas. Es una cancha de fútbol, la cual tendrá vestidores, parqueo, graderío y otras obras. Por ejemplo, estamos ampliando el espacio que tenemos, va a ser cerca de 108 metros aproximadamente, el área de la construcción que vamos a tener. Se van a construir drenajes, vamos a hacer espacios de vestidores, tanto para hombres, para mujeres, baños, parqueos, se van a construir cisternas también, todo un sistema de iluminación para la cancha. El costo es de unos 455 mil dólares. El ministro dijo que este tipo de proyectos refleja los impuestos de los salvadoreños invertidos en verdaderas obras de beneficio para la población. Hoy con este proyecto damos inicio a una serie de obras adicionales que vamos a estar ejecutando. Hoy estamos en la cancha España. En otros días vamos a anunciar otras obras que van a tener una gran importancia y que también algunas son parte del plan control territorial, otras son parte de todas las obras de infraestructura vial que vamos a ejecutar como gobierno. Según el Ministerio de Obras Públicas, los trabajos tendrán una duración aproximada de tres meses y beneficiará a toda la población del municipio de San Sebastián, municipio del departamento de San Vicente. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. La Dirección General de Centros Penales y el Ministerio de Cultura continúan apoyando a quienes estuvieron privados de su libertad, pero que ya se han reinsertado a la sociedad. Durante este fin de semana se realiza una feria de emprendedores. Veamos la siguiente nota. La ex casa presidencial, ubicada en San Jacinto y ahora convertida en centro cultural, alberga a un grupo de emprendedores que después de haber estado en conflicto con la ley, ahora se han reinsertado a la sociedad. Ahí se realizó una feria para apoyar sus emprendimientos y dentro de los productos ofrecidos están artesanías, alimentos, pintura y otros. Invitarlos a todos a que vengan y colaboren a nuestros artistas y a muchos emprendedores que quieran salir adelante en toda esta situación, más que todo por el tema de pandemia que también nos ha venido a afectar a muchos. De acuerdo con la programación, en próximas fechas se van a realizar nuevas jornadas para respaldar y apoyar a otras personas que buscan superarse cada vez más. El apoyo que recibimos es impulsarnos, impulsarnos al cliente, impulsarnos a la sociedad, para que nuestro emprendimiento crezca. La entrada es completamente gratuita, por lo que toda la población interesada puede acceder a los stands, además de conocer el histórico inmueble donde funcionó la sede del Ejecutivo por décadas. Héctor Peña, Noticiero El Salvador. Y los espacios culturales y turísticos se preparan para recibir a las familias salvadoreñas de cara a las vacaciones de Semana Santa en actividades que se realizarán de manera biosegura. El 28 de marzo inicia la Semana Santa. La población que goza de vacaciones por esa festividad puede aprovechar los diferentes espacios públicos del Ministerio de Cultura. Estar abiertos al público, pueden consultar la cartelera de actividades en nuestro sitio web del Ministerio de Cultura www.cultura.gov.esb y ahí nosotros se van a dar cuenta de lo que estamos ofreciendo para las actividades y las familias salvadoreñas. Playtest anunció que se llevarán a cabo tres convocatorias para los Juegos Florales. La primera ya está disponible y la fecha límite para postularse es el 30 de abril. Se trata del certamen literario más grande a escala nacional y los trabajos se presentarán de manera virtual. Por otra parte, el Instituto Salvadoreño de Turismo también prepara una serie de actividades en sus diferentes centros recreativos, siempre con las medidas de bioseguridad. Mencionarles que para el plan de Semana Santa nuestros parques continúan con una capacidad limitada, siempre vamos a hacer la invitación para que todas las entradas las puedan comprar anticipadamente a través de market.gov.esb y esto porque continuamos en pandemia. Nosotros hacemos una invitación a la población de continuar haciendo un turismo pero responsable. Además, se continuarán con las verificaciones del cumplimiento de protocolos de bioseguridad en restaurantes, centros recreativos y espacios donde la población suele acudir durante la semana mayor. Todo con el objetivo que los salvadoreños disfruten de los espacios bajo medidas de higiene y calidad para evitar la propagación del COVID-19. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y el Mercadito del Ministerio de Agricultura y Ganadería, cada sábado abre sus puertas para que productores de diferentes puntos del país ofrezcan sus productos frescos a la población. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, el Mercadito del Ministerio de Agricultura recibe a los clientes que van en busca de productos frescos. Me encanta, me encanta la verdura, me dura lo que me tiene que durar. Tengo la confianza de venir. El lugar es súper seguro, es súper cómodo comprar y la gente es súper agradable también. Más de 50 productores de distintos puntos del territorio nacional se encuentran instalados, separados a una distancia considerable, tal como lo indican los protocolos sanitarios, en un ambiente al aire libre para que las personas lleguen aún en medio de la pandemia. Pueden venir con toda confianza a comprar, seguimos todas las medidas de bioseguridad, tenemos un área de chequeo que es un área de acceso obligado de todas las personas que nos visitan, donde les tomamos la temperatura, pasan por la alfombra del amonio y también tenemos el alcohol gel para que se apliquen en las manos. Si usted visita el Mercadito encontrará una variedad de productos como por ejemplo mariscos, lácteos, frutas, verduras, hortalizas, entre otros. Por ejemplo tengo un mix de hojas que lleva seis distintos tipos de hojas, lleva lechuga romana, lechuga hoja de roble, cale ruso, hoja de mostaza, hoja de amaranto, espinaca baby. Estamos ofreciendo leche, leche saborizada, jugos, jugos de queba naranja, manzana, ponche de fruta y tenemos presentaciones en lo que son leche galones, medio galones y litros. Una atenta invitación para que nos visiten y sepan que llevamos este producto fresco a nuestro hogar con las medidas de bioseguridad que tenemos, verdad, y con mucha protección. Cada sábado las puertas del Mercadito estarán abiertas al público, excepto los sábados 27 de marzo y 3 de abril, por motivos de vacaciones de Semana Santa. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, las familias que amamos, la libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas. Ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. Con tus talleres vibran los motores. Si esporrotean los yunques, surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abra nuestra alma al reprendor del cielo. Grave en ella, dulce afecto al maestro y a la escuela. Y me infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de heres y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Mi marca es la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, mexan, tamar, tarik, destechan, guau, no se guaui, ipan. Muxun tegu, ipan, degeman, paniguelis. Muxun tegui.